Señor Alcalde del Municipio de Punta Llana y demás concejales de la Corporación Municipal, Junta Directiva de la Asociación Cultural Amigos de la Música San Juan de Punta Llana, antiguos y actuales componentes de esta banda de música, invitados a este acto, amigos y amigas, señoras y señores. Ante todo, disculpar en esta noche al señor Presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Música, José Carlos Rodríguez, su ausencia por motivos personales y además familiares debido a la convalecencia de su hijo. Desde todo el corazón del pueblo de Punta Llana, vaya nuestro más cariñoso saludo y afectuoso ánimo para todos, además de agradecer, como no, su colaboración desinteresada para que este acto salga adelante. Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos de aniversario. La banda municipal de música de Punta Llana cumple 40 años. Imagínense. Les damos la bienvenida a este salón de actos de la Casa de la Cultura de Punta Llana. Y agradecemos que estén aquí esta noche para conmemorar esta efeméride. Además, damos la bienvenida a aquellos espectadores que van a seguir esta retransmisión a través del canal internacional de DPS Televisión dentro de YouTube. Antes de dar paso a nuestro concierto, informarles que deben estar atentos a aquella pantalla que estáis viendo. Porque les vamos a ofrecer un interesante documental que repasará toda nuestra historia, desde 1979 hasta nuestros días, titulado Punta Llana, 40 años de música. El documental ha sido producido íntegramente por DPS Televisión y que ha contado con la ayuda desinteresada de la asociación Amigos de la Música y de algunos padres, que sois vosotros también, y madres que han aportado todo tipo de documentos que veremos en unos instantes. Así que, sin más, crucen dedos, porque vamos a viajar en el tiempo. Comienza, ahora sí, el viaje en el tiempo, por los 40 años de música de la Banda Municipal de Música de Punta Llana.